Hola, pues muy contenta y muy honrada. Les hago este video para comunicarles que pedí licencia a la Diputación, al Congreso de la Federación, porque tuve el honor de ser invitada por la doctora Claudia Chambon, nuestra presidenta, a labores de trabajo que se hacen desde la Secretaría de Gobernación, desde aquí, desde donde estoy, y decirles a todas y a todos quienes me han acompañado en el camino, quienes votaron por mí, quienes han confiado en mí, no solo esta vez, sino muchas otras veces antes, pues que seguiré trabajando por ustedes, que este es un encargo que me da la gran oportunidad de poder servir, colaborar con el proyecto de la doctora, con el proyecto del segundo piso de la cuarta transformación, pero también la gran oportunidad de seguir trabajando por ustedes. No me separo de mi trabajo por ustedes, por quienes han depositado la confianza en mí, porque no les voy a fallar.